Hola amigos yo soy Bishop, omitamos la introducción y vayamos de frente al grano. Episodio titulado Botines de Guerra. Comienza mostrando los mismos ganados por los Lannister y Tarly a los Tyrell, que va de la mano con la conversación entre Cersei y Tishon Storys. En la misma mencionan a la Compañía Dorada. Para los que no sepan, ellos son una compañía mercenaria compuesta por 10.000 hombres que se encuentran en las ciudades libres. Fue fundada por Sir Aegor Rivers. Son considerados los mercenarios más famosos y caros de las ciudades libres. A pesar de la poca confianza en los mercenarios, la Compañía Dorada es conocida por no haber roto un contrato jamás. Conocemos el ejército de Dany, tanto su forma de pelear y los números, pero si esa compañía pelea a favor de Cersei, podría llegar a meterla en aprietos. Vayamos a Winterfell donde Pyrir Baelish trata de ganarse el afecto de Bran, nada más y nada menos obsequiándole la daga con la que intentaron matarlo. Pero que detallazo, esta conversación llega a un punto de tensión. Cuando Bran menciona la frase, el caos es una escalera. Frase dicha por el mismo Baelish a Varys en King's Landing en el capítulo 6 de la tercera temporada. Prácticamente diciéndole, cállate wey, ya sé tus intenciones. Omitamos este corazón roto y vayamos a la llegada de Arya a Winterfell. Sin duda estos guardias son peores que los de Proyecto X. Vemos otro reencuentro Stark. La manada se reúne nuevamente. Curiosamente no se ven desde la primera temporada. En ese momento Bran sorprende a ambas, confirmando que el nuevo Cuervo de Tres Ojos ha visto muchas cosas. Bran le obsequia la daga de Cervalirio a Arya. Quien está muy emocionada y que no hace más que lucirla. Más tarde en un enfrentamiento de entrenamiento con Brienne de Tar. Fue emocionante ver a estas dos guerreras disfrutar cada instante de la pelea. En Dragonstone, Jon le enseña a Dany y la Cueva. Donde encuentran los dibujos alusivos a la gran guerra pasada contra el Rey de la Noche. A pesar de todo ello, Dany no está convencida del todo. Pues le pide a Jon que se arrodille. Como relleno de este episodio aparece Theon. Diciéndole, hey necesitamos ayuda. Y para finalizar este episodio vemos una gran batalla. Donde Daenerys por fin utiliza, bueno, utiliza uno de sus dragones. Si bien su estrategia no está del todo bien, el ejército de Orraki demuestra todo su potencial de pelea. Para los que no sabían, el número de las tropas Lannister hace un total de 10.000 hombres. Más la suma de soldados de la casa Tarly. Y los dos Orraki suman 100.000 hombres. Así que si Daenerys no hubiera ido, el resultado de la batalla no hubiera variado mucho. Y vimos a la arma de Kibor, que por fortuna falló. En pleno furor de la pelea, Jaime se le ocurre la brillante idea de atacar a Daenerys. En serio, está rodeado de Dorrakis. Y está junto a su dragón. Con fortuna estuvo Sirbron de Black Warrior al rescate. Por Dios, para ser la orilla de un lago está bastante profunda. Bueno amigos, esto ha sido todo. Suscríbanse si quieren ver más. Muy pronto les haré el siguiente video. Gracias.